Saludar primero al inicio de nuestro programa Realidades Locales, su Tiempo, su Historia. Aquellos que nos ven a través de Red Canal 25 en sus hogares y decirles que estamos aquí en la localidad de Matau grabando este programa con la Presidenta del Centro de Madres, Huacolda, Nancy Pichincheo. Creo que es una de las pocas instituciones, centros de madres que quedan en la comuna. Son muy frecuentes, en un tiempo eran bastante más frecuentes, pero la institución que se ha mantenido por mucho tiempo acá y que su creación data, según hemos buscado, la Presidenta me indica acá, de 1965 y partió con 22 socias del sector de Matau y de alrededores, porque también creo que algunos sectores como Coem, Chiquián, también pertenecen a este centro de madres. Y precisamente estamos grabando este programa acá porque tiene coincidencia con el Día de la Madre, aunque yo siempre he planteado que no solo tenemos que respetar a las madres, saludar a las madres un solo día, sino los 365 días del año, que es lo que corresponde. Pero en fin, quiero decirles además que la historia de esta institución se inicia en el año 1965, pero con otro nombre, hoy día se llama Centro de Madres, Huacolda, pero se inició con el nombre de Santa Teresa y esto se mantuvo hasta 1982. ¿Por qué damos todos estos datos? Porque estamos viendo cómo han ido evolucionando las instituciones, las realidades locales, su tiempo, su historia. La historia va cambiando también, son dirigentes nuevos, obviamente las primeras fundadoras ya no están, pero a pesar de todo hicieron un gran trabajo, fundaron esta institución, la crearon, trabajaron para que también puedan tener una sede. Así que yo voy a dejar a Nancy para que primero salude a quienes nos están viendo por el canal y luego vamos a conversar en extenso, lo más que podamos, sobre la institución que se llama Centro de Madres, Huacolda. Bienvenida al programa, Nancy. Muchas gracias por la invitación, don Ramón. Bueno, yo soy representante legal de la organización de Centro de Madres, Huacolda de Matao. Ya es segundo periodo que llevo y con las socias acá. Ya hay socias fundadoras, también quedan como 3 o 4 y también socias nuevas, con dispuestas a trabajar. Sí, muy bonito lo que es lo que las jóvenes están realizando. Qué bueno que se integren gente nueva y gente joven también, porque obviamente es un centro de madres, pero también hay madres que son jóvenes y madres más antiguas también eso hace bien, porque permite interactuar y conversar, dialogar. Y la experiencia también de ellas, cómo se fundó todo eso. Claro. A propósito de fundación, explícanos un poco, Nancy, cómo, de acuerdo a los libros que ustedes tienen, que datan de muchos años y que es bueno que lo conserven, cómo más o menos se inició la historia de este Centro de Madres aquí en Matao. Yo, por la historia que me han contado las socias fundadoras, y acá en este cuaderno está reflejado antiguamente, por el año 1962, el Centro de Madres no tenía un espacio físico, no tenía su sede, no tenía nada. Entonces, ¿qué hacían? Que la presidenta llevaba a las socias a su casa a realizar las reuniones. También con eso se realizaba el control del niño sano. Entonces, todas las mamás se iban a la casa de la presidenta. Llegaba el doctor, llegaba la enfermera y las mamás con sus hijos. Entonces, cuando se cambiaba de presidenta, ya se iba el control y todas las reuniones a la casa de la nueva presidenta. Y ya iba otra vez el doctor, la enfermera y todo eso, las mamás. Y así siguieron por hartos años, cuando, por el año 1981, se juntaron nuevamente, sí, pero ya otras señoras, señoritas también, jóvenes. Y en ese año ya existían las voluntarias. Sí, súper bien porque estamos hablando acá con la presidenta de que hay un compromiso de los dirigentes de por medio, porque como no existían las sedes, tenían que aportar con su hogar, darle espacio a su hogar para que puedan hacer este trabajo, que era un trabajo de salud. Obviamente, en ese tiempo no había postas acá, no había centros como hoy día tenemos, ni pinchados ni nada. Nada. Y la institución, Centro de Madres Huacolda, hoy día, servía como nexo a sus socias para que puedan atender los controles de niños sanos y de salud de sus hijos. Sí. Esa fue una labor social muy importante. Sí. Ahora, quiero decir que la primera presidenta fue doña Elba Raín Chamia, la secretaria fue la señora Elcira Lewe Levil, tesorera Adelina Álvarez Mancilla, la vicepresidenta doña Blanca Cárcamo Vivar y directora doña Olinda Lewe y Luzmira Calvucoy. Esa fue la primera directiva. Imagina, estamos hablando del año 65, 1965. Y hoy día, hay otras directivas que van siguiendo el trabajo. Me gustaría que nos diga, además, tú eres la presidenta, pero ¿quién más te acompaña en la directiva actual? Ya. En la directiva actual me acompaña la señora Esther Guchapani Astudillo, ella es la secretaria, y la tesorera es la señora Vilma Yauquén. Además de la primera suplente, que es la señora Lidia Hernández Montes, la segunda suplente, la señora Salomé Yauquén, y la tercera suplente, doña Silvia Lewe Lewe. Eso pues se lo sabe de memoria la presidenta, ¿no? Sí. Está ahí en la buena la memoria. Sí. Bueno, después que se produjo esa tensión en los hogares, esa apertura de las presidentas de facilitar su hogar para este servicio que entregaban a sus asociadas, me imagino que surgió la necesidad de tener un espacio físico. Y empezaron a haber terreno seguramente, empezaron a buscar material para construir una sede. Hoy día estamos en la sede del Centro de Madres Huacuelna, una sede hermosa, bien cuidada, y esto se entiende gracias al esfuerzo de las socias. Así que nos interesa, Nancy, que nos pudiese contar para los auditores cómo llegaron a construir esta sede, qué pasos hicieron, cómo consiguieron los terrenos, todo el proceso, que eso es muy valioso para las instituciones. Sí, bueno, como le decía yo, en agosto del año 1981, juntos con la voluntaria, la señora Carolina desde acá, y la señora Aura Mancilla. Se conformó la directiva con la presidenta, la señorita Bernadita Lewe, Lewe, que en paz descanse, la secretaria Flor Pichuncheo Rain, que ya vive ahora en Porvenir, la tesorera, la señorita Lidia Guichapani Lewe, y directoras, la señora Elbecia Calguante Lewe, y Adelina Mancilla Cárdenas. Todo esto lo hicieron el 2 de agosto de 1981. Luego, como dice acá, en los registros, ya el 19 de agosto, ya ellos ya estaban comprando un terreno, ya habían conversado con un vecino, con don Antonio Ruiz, que en paz descanse, él les vendió este pedazo de terreno, que es muy poquito, son poquitos metros, que acá no lo especifica, pero hubieron testigos para eso. Acá dice, con la presencia de las siguientes personas. Estuvo presente la señora Carolina, que era la vicepresidenta, acá dice, Sema Chile, la señora Aura Mancilla, la señora Anacelia Ruiz Novoa, don Evaristo Guichapani, don Mariano Soto, don Antonio Ruiz, el que vendió el terreno, ¿sí? Y la directiva del centro de madres estuvo en ese entonces. Este terreno costó, en esos años, 500 pesos. Ya la directiva, ya la había juntado esa plata. Ya habían hecho empanadas, rifas, para juntar la plata, porque 500 pesos en esos años era mucha plata, comparado a lo que es ahora. En ese entonces eran alrededor de 29 socias, porque se habían ido incorporando otras socias. Eso fue todo el año 1981. Hicieron su escritura, dice acá. El valor de la escritura en esos años era de 3.500 pesos. Y al caballero que vendió, le cancelaron el mismo día, pero con todas las personas que yo nombré acá, le cancelaron su plata, que fueron 500 pesos. Eso por lo menos yo le puedo contar. No, sí. Es muy importante aclarar los 500 pesos, porque para hoy día nosotros resulta casi risorio pensar en que el terreno costó 500 pesos, pero estamos hablando de 1981. Sí. Donde al valor de hoy día, piensen, más de 5 millones por lo menos. Si lo llevamos a la realidad actual. Entonces, no fue tampoco una cuestión tan fácil de reunir. Los recursos son escasos en todos los tiempos, para las instituciones los recursos son escasos. Y en esos tiempos era más difícil todavía. No había ni carretera para empezar. Entonces, aquí se llegaba caminando a caballo. Y en cambio hoy día parece que es más fácil, por lo menos en el sentido de movilizarse. Pero era muy complicado en aquel tiempo. Estamos hablando de que esto se empezó en 1965. En 1961 compraron el terreno. Y a partir de allí entonces empiezan a trabajar para construir la sede social en la que estamos grabando hoy día. Así que nos interesa también, Nancy, que pudieses explicar qué hicieron las socias en ese momento, de acuerdo a lo que tú sabes, cómo fueron construyendo, porque después ya se fue ampliando esta sede. Sí, ya como le decía. Ya una vez que compraron el terreno, hicieron todos los trámites correspondientes, hicieron beneficios para conseguir más dinero, porque se necesitaba mucha plata para poder construir esto. Una vez que ya estaba el espacio, fueron a conseguir los apoyos de cemento, que en ese entonces eran los apoyos, eran las piedras. Esta sede está construida, o sea, está sobre piedras, como antiguamente. Entonces igual compraron donde los vecinos que tenían, no sé, bloques de cemento, igual compraron, porque igual el vecino necesitaba, vendió su bloque de cemento. Luego ya hicieron otros beneficios, pues hacían bailes, curantos, yocos, para ir juntando más dinero y también para comprar las planchas, las tablas del piso, etc. Y así, así fueron trabajando ese año 81. Lo trabajaron hasta diciembre. Lo trabajaron. Pero después fueron avanzando y después sufrió modificaciones en la sede. Sí, ya eso fue ya casi por el año 90, más o menos. Sí, que ya fue un proyecto de un fogón, el que está al fondo, un fogón con una terraza y todo eso. Entonces, la parte nueva que se ve acá, eso fue por el año 90, aproximado. Yo ahí ya no tengo registro, yo aún no era socia en ese entonces. Entonces yo veía desde fuera, pero las socias cuando nos juntamos de repente, ellas cuentan un poco de lo que recuerdan. Dicen así. Entonces, hubo modificaciones. Las ventanas, por ejemplo, esta ventana que usted ve ahí, es una de las primeras ventanas. Esa ventana. Sí, esta también. La del frente ya no. Pero hay cosas que se han hecho en estos últimos tiempos también. Sí, en estos últimos tiempos también. Nosotros, por ejemplo, ya después cuando hubo un lapso de, puede ser unos 6, 7 años, en que el Centro de Madres se desunió. La última presidenta que hubo fue la señora Sandra Lewe, por motivos personales. Ella se fue de nuestro sector y ahí quedamos nosotros. En ese entonces yo, yo ingresé como socia por el año 2004. Sí. Y como les decía, en ese lapso cuando ya la presidenta ya se fue de acá, ya quedó el Centro de Madres ahí. Después, cuando decidimos reactualizarlo, nos juntamos muy poquitas. Éramos como 4 o 5. La señora Salome esta sede acá, esto que lo fundaron antiguamente, las, no sé, las vecinas, las vecinas, donde acá pasaron muchas cosas, muchas fiestas, el control del niño sano, como les decía, después se empezó a hacer acá. Entonces había mucha historia acá. Yo creo que en cada tabla que hay acá hay una historia. Hay una historia porque los vecinos del sector también ayudaron. No solamente fueron las socias, los maridos de las señoras que eran socias, el sobrino, primo, si podía ayudar. Estaba ayudando. Y después, como les digo, ya nosotros ya comenzamos a ver el tema. ¿Qué teníamos que hacer? Formar una directiva. En ese entonces, por el año 2015, las señoras, las señoras Salome, quien asumió como presidenta. ¿Quién les habla? Secretaria. Y de tesorera, la señorita Laura Levy. Ya. Y estaban las suplentes. Doña Silvia, doña Olinda Mancilla, que también ingresó. Después ingresó la señora Vilma Yauquén, ingresó Andreina Bichunchev, Ligia Hernández. Ellas fueron las socias. Ahí ya por lo menos ya eran como diez. Y ahí se empezó a reactivar. Ahora sí, ya comenzamos a trabajar. Entonces, la señora Saloménez entonces dijo, vamos a cerrar la terraza. Porque el tiempo lo estaba destruyendo y todo eso. Y vamos a utilizar ese espacio. Que está unido al fogón. Postulamos al fondepot salimos favorecidas. Pero a través de eso también hicimos curanto, hicimos rifa, hacíamos empanadas también. Harto beneficio. Para poder tener un poco plata. Porque si bien el proyecto salió favorecido, pero teníamos que tener el dinero para pagar al carpintero, al maestro que iba a trabajar. Exactamente. Ya, así que ahí fuimos avanzando y ya la socias decimos, vamos más. Ahí surgió el ánimo para retomar. Exacto. Vamos adelante. Sí. Muy bien. Yo creo que es muy interesante lo que tú planteas, Nancy, porque el centro de madres tiene una historia, pero también la historia de esta casa que está sobre rocas. Estamos sobre rocas nosotros acá. Sí. Y está bien porque dicen que las rocas son más firmes que cualquier otro apoyo que puedan tener las casas. Sí. Sí. Si este centro de madres se mantiene sobre rocas, significa que va a vivir mucho tiempo más. Sí. Eso esperamos y esperan ustedes como se sienten. Sí. Exacto. Mira, Nancy, nos gustaría muchísimo conocer las actividades recientes que han hecho durante estos últimos tiempos. Ya. Yo sé que estuvimos en pandemia y todo eso que todos sabemos. Sí. Pero antes de eso también hubo actividades. Tú fuiste presidenta en dos periodos. Ya llegaste a tu segundo periodo. Sí. Y qué bueno que sea así porque soy una presidenta activa. Con muy buena memoria, con muy buena documentación además. Sí. Así que eso se felicita. Sí. Nos interesa que nos digas qué actividades han hecho estos últimos tiempos. Yo sé que han hecho proyectos, han ganado proyectos, han realizado con las socias y con gente también de la comunidad que han trabajado. Sí. Bueno, cuando asumí de presidenta, junto con la señora Estrego Chapaní, y entonces ahí comenzamos nosotros a ver los talleres para incentivar a las socias, a las mujeres que no sé, porque tengan participación. Entonces ya fui a Chao, a la oficina de organizaciones comunitarias, a consultar qué proyecto podía haber para las socias, no sé, un taller. Ya. Me dijeron un taller de emergencias. Eso fue por el gobierno regional. Ya. 6%. 6% en ese entonces. Ya entonces, ya. Vamos a postular. Postulemos. Las socias quedaron, sí. Hagamos. Postulamos. Fue muy bien recibidos. Salimos favorecidas. Las socias quedaron felices porque en ese entonces yo me sumo porque yo no sabíamos cómo utilizar un extintor. En nuestras casas nadie contaba con un extintor, ni siquiera con un botiquín. Entonces nos enseñaron el uso de extintor, nos enseñaron un taller de primero auxilio en caso de un accidente. Entonces esas cosas las socias lo agradecieron mucho, muy contentas. Sí, muy contentas. Sí, muy contentas. Luego, después, eso fue por el año 2019. Sí. Ese mismo, ese mismo año, postulamos a otro proyecto que es fondo social para implementación porque nosotros en nuestra cocina nos hacía falta muchas cosas. Entonces cada vez que se hacía un evento acá, un beneficio, cada uno venía con su olla, con su plato y cosas así. Ya por 2020 salimos favorecidas, pero ¿qué pasó? Que en 2020 comenzó la pandemia. Teníamos tantas cosas por hacer y quedamos ahí. Pero sí ya fuimos a recibir nuestro proyecto, compramos nuestras cosas y por el tema de la pandemia ya no pudimos juntarnos acá en nuestra sede. Porque siempre nos juntamos, porque siempre nos juntamos, mes por medio, cada dos meses, para ver qué vamos a hacer este otro mes, qué beneficio vamos a hacer para que juntemos plata. Ya no lo pudimos hacer. Y quedamos ahí todo el 2020 en casa. Todo el 2020 porque no se podía hacer. Ya por el 2021 nosotros ya, como que ahí ya empezó un poco ya, el tema de la pandemia ya, como que... Empezó a bajar de poquito. Exactamente, como que ya dijimos ya. Más bien ustedes se atrevieron más que bajar. Sí, sí. Hay que atreverse, hay que saber cumplir con estas situaciones. Sí, exactamente. Así que, como les decía después, en el 2021 ya vino el cambio de directiva. Yo ya había cumplido mi primer periodo y ya se venía el cambio de directiva. Así que nosotros hicimos nuestro cambio de directiva. Anduvimos en los tiempos justos. Porque si nosotros nos atrasábamos, más atrasábamos. Pero nosotros hicimos, ya vamos a hacer cambio de directiva y lo vamos a hacer. Sí o sí, pero lo vamos a hacer. Lo hicimos. Nos juntamos, hicimos todo ya. Me volvieron a reelegir. Por lo cual yo también estoy muy contenta porque han depositado nuevamente su confianza en mí. Y a mí me gustan ellas, las socias, tanto las socias jóvenes como ya las socias fundadoras, que vengan contentas, que se sienten acá en lo que trabajaron ellas. Entonces, y de ahí, ya en 2021 ya actualizadas nuevamente, vigente nuestra directiva, de ahí nos atrevimos a postular al Fondecón. ¿Cuál era nuestra meta? Arreglar el fogón. Nuestro fogón, que estaba de muchos años, que era un piso de madera, la pared, igual de madera. No tenía una campana. No atrevimos. Yo le dije a las socias, vamos a postular. Me dijeron, sí, hagámoslo. Vámonos. Y salimos también favorecidos. Y ahí está nuestro fogón. Súper bien, pues. Súper bien, sí. Bueno, está súper bien lo que nos estás diciendo, porque significa que esta institución está viva, está trabajando, está activa, con buenos dirigentes, tienen toda una historia. Por eso el programa también se llama Realidades Locales, el tema local. Cada directiva tiene su tiempo, cada directiva tiene su tiempo, y hay una historia, y hay una gran historia, que no solo tiene que ver con las directivas, sino con las socias de su fundación hasta hoy día. Nancy, nos gustaría que nos hicieran una proyección. ¿Qué tienen pensado de aquí en adelante, para el Centro de Madres Huacolda? Ya, bueno. Nosotros para el Centro de Madres Huacolda, escucha, tenemos muchas cosas pendientes que tenemos que hacer, pero siempre lo digo yo todo a su tiempo. Bueno, ahora, me gustaría, o sea, a mí, en lo personal, que hubieran más mujeres que se atrevieran a integrarse al Centro de Madres, acá, para que compartan con nosotros un día de conversación. Las reuniones que realizamos nosotras, no solamente sirven para ver el tema de cuánta plata encaja o qué vamos a hacer, no, sino que se conversa de la salud, quizás, de cada una, de un vecino, cómo estamos, o las socias preguntan, ¿podemos hacer esto? Bueno, yo, eso me gustaría, que hubieran más jóvenes, puede ser, señoras también, que se unieran a nosotros, para seguir trabajando, para seguir trabajando. Que se animen entonces las mamás, pueden ser jóvenes, más adultas, no importa. Lo importante es que hay una institución que los acoge, que comparte la vida en comunidad, porque después del trabajo de todos los días, uno necesita relacionarse con otras personas. Sí. Y aquí está en Matado el Centro de Madres Huacolda, que necesita estas personas para que puedan intercambiar, no solo trabajos, sino también ideas, vivencias, formas de vida, hasta los temas de salud. Exactamente, sí. Y creo que es muy valioso aquello. Para ir cerrando nuestro programa, Nancy, no sé si quiere decir algo más, o sencillamente decir, como estamos en la celebración del Día de la Madre, le vamos a pedir que le entregues un saludo a todas tus socias, porque ellas son madres, y por eso se llama Centro de Madres. Que le hagan llegar a través del canal 25, un saludo a todas ellas, y también a las madres que nos están escuchando. Bueno, la presidenta del Centro de Madres Huacolda de Matado les hace llegar un saludo a las socias, las que son mamás, a mis vecinas, que no son socias del Centro de Madres, pero son mis vecinas. En realidad, a todas las mamás, y también a las personas que quizás nuestras mamás ya han partido, otras mamás que están lejos por diferentes temas familiares, o quizás de trabajo, pero para todas ellas, un abrazo gigante, gigante, y que lo estén pasando muy bien. Muchas gracias, Nancy. Me sumo a tus palabras, precisamente, saludar a todas las madres de este sector, particularmente de Matado.